Fue una noticia muy importante para mí y bueno, nada, tiene una significación muy importante, fue un esfuerzo muy grande que hice, pero bueno, estoy muy contento de eso. ¿El promedio de cuánto es? De 8.65. ¿Cómo se hace para llegar a tener este tipo de calificaciones? ¿Se estudia todo el día? ¿Se regula? ¿Se va viendo? ¿Cómo es? Y la verdad que hay que estudiar bastante, es un esfuerzo muy grande. Por ahí a veces tenés que meterle un poco más, un poco menos, pero en sí, en definitiva, tenés que estar bastante al día, digamos, con el tema de estudio, casi todos los días viendo algo siempre. Pero digo, ¿alguna vez una salida de un asado también? Sí, no, más vale. Siempre, para mí siempre, le di lugar a ese tipo de cosas también como para hacerlo un poco más llevadero. Un orgullo muy grande, como todos dicen seguramente. La verdad que no lo esperaba. Fue algo de que yo me preocupé por estudiar todos los años a lo largo de la carrera y por irla llevando al día. Y bueno, simplemente se dio. Yo creo que en realidad, en nuestro año particularmente, hay muchos chicos que tienen muy buenos promedios, que van al día. Somos un grupo bastante grande que sigue al día durante todos los años de la carrera. Y bueno, creo que simplemente se da por cuestiones, distintos factores. Suerte, un poco que uno estudia, de todo un poco. Pero bueno, muy contenta. Yo actualmente estoy en una beca de investigación con la cátedra de cerdos de ETT Porcino. En donde, bueno, estamos llevando a cabo una investigación y también me va a servir como para hacer una tesis. Hacemos salidas a campo, trabajamos en el laboratorio. O sea que también contribuimos con la universidad y con sus investigaciones. Es un orgullo muy grande. La verdad que uno nunca se lo espera. Yo no ingresé pensando en portar la bandera, pero la verdad que es un orgullo. ¿Qué promedio justamente tenés? 8,96. Es ser estratégico más que estudiar todo el día. Uno si se distribuye los tiempos puede acomodarse bien. Yo soy de San Pacho, nunca me quedé un fin de semana a estudiar, así que me parece que es distribuirse. Y si le tendría que decir algo a los chicos que están por entrar o que están en la carrera, sería que hagan actividades extracurriculares, que eso también hace a la formación de un profesional y que ayuda además de estudiar mucho. Se puede pensar que no todo es venir a estudiar y finalizar con un título, sino también interactuar con la comunidad. Exactamente, es muy importante para nosotros y es muy bueno para la sociedad también. Y nos ayuda a insertarlos en el mundo laboral, nos va a ayudar a practicar, a poder dialogar con un productor. Me parece que hay que apuntar ahí también a las actividades extracurriculares, no solo a estar con los libros.